El Cementerio de Peregrino Por lo tétrico de su escultura Como podéis ver, representa a la muerte con una niña Y es que aquí, en esta tumba, están enterradas tres niñas de la misma familia De Margarita, Rosita y Pepita, de la familia Saravia Que murieron las tres víctimas de una cruenta enfermedad Y los padres quisieron representar esa enfermedad De esta manera, como veis, una niña de la época Con la muerte, abrazándola por detrás Y una guadaña escondida tras unas telas Vamos a girar para que la veáis bien De todas maneras, os pondré fotos Como veis, es bastante terrible Ahí tenéis Ahí la veis Se puede ver, apreciar La mano de la muerte cadavérica ahí Y los pies Y ahora nos alineamos para que la veáis entera Os la vuelvo a mostrar en general Para que apreciéis un detalle curioso Y es que la niña, que sería como la inocencia Está esculpida en mármol blanco Mientras que la muerte está hecha con granito negro Bueno, pues esta escultura que os he mostrado Es tan famosa que aparece incluso en catálogos De esculturas funerarias de otros países Si la buscáis en internet Y bueno, espero que os haya gustado Y me despido hasta otra ocasión Saludos ¡Gracias!